La Liga de Ascenso en su torneo de clausura presenta a los Jaibos del Victoria, que quieren seguir su mando para recuperar la punta del campeonato, donde se juegan tres puntos importantes en el Dermi Seibeño. Club Victoria vs Club Bucanero. Aficionado de la Seiba, aficionado de la Jaiba Brava, vamos todos al estadio, vamos todos con el Club Victoria. Sábado, 7.30 de la noche, Estadio Seibeño, no te lo puedes perder. Estadio Seibeño, no te lo puedes perder.